El mundo es un usuario que hay que construir con un nuevo pensamiento y tal vez imaginando que desde esta cumbre hay que plantear lineamientos fundantes tal vez de un nuevo manifiesto para la humanidad con armonía, con la naturaleza me parece que es fundamental que nosotros imaginemos que una transición justa va a tener que ver con la igualdad y va a tener que ver con una nueva relación en esta transición con el capital y el trabajo. En eso me parece que hay un párrafo que sería el 1, 2, 3, 4, el quinto que dice ese modelo que genera precarización y trabajo esclavo ataque a los derechos laborales y a la libertad sindical creo que hay que incorporar el concepto de libertad sindical. Por otro lado, hay un párrafo, una vez que termina la parte de análisis estructural donde dice las organizaciones y movimientos sociales nos reunimos en esta plenaria a construir nuevos pensamientos para la humanidad creo que ese párrafo tendría que ir como segundo párrafo al principio para empezar con algo positivo, con un planteo de que nos estamos convocando para caracterizar lo que pasa pero también para decir lo que pretendemos hacer. Y después, en el párrafo donde se plantean las alternativas de ser construidas con las bases, en ese sentido las iniciativas comunitarias al final plantean la sustentabilidad ecológica y cultural ahí proponemos que se incorpore la sustentabilidad ecológica, cultural y de preservación de los recursos naturales. Esto nos parece muy importante porque en una transición hacia un mundo necesario nosotros, la preservación de los recursos naturales tenemos que imaginarlo también en el funcionamiento al patrón de producción y consumo cuál es la alternativa que planteamos y en el esquema de la preservación tenemos que vincular también el rol del trabajo. Muchas gracias. ¡Gracias!